¡Muy buenas a todos gente! Aquí NET, bienvenidos a un nuevo combate del torneo, del primer torneo de Pokémon Shoudon que estamos haciendo aquí en mi canal. Combate de la fase 1 que va a enfrentar a Marcos de Blocks contra Gokit21. Vamos a ver qué tal lo hacen y a ver quién pasa a la siguiente fase. ¡Que comienza el combate! Marcos empieza el combate con Hipodon y Gokit lo hace con Torkoal. Hipodon planta la tormenta de arena y le tira un terremoto al señor Torkoal que le lanza un fuego fatuo a Hipodon y le merma el ataque físico. Trampa rocas para Torkoal, trampa rocas para Hipodon, ambos están con las trampas rocas, se las tienen que quitar cuanto antes. Terremoto de Hipodon para Torkoal y giro rápido quitándose esas trampas rocas en contra que tiene el señor Torkoal. Torkoal recuperan vida con restos pero la van perdiendo poco a poco Hipodon con la quemadura y Torkoal con la tormenta de arena. Está casi casi debilitado, un 9% de vida, le queda nada más a Torkoal que lo pierde de un terremoto por parte de Hipodon. Marcos empieza con ventaja, se va a la tormenta de arena y sale Megalopuni que usa sorpresa, retrocede a Hipodon que recupera un poco de vida con restos pero lo pierde por la quemadura. Y de un puño hielo el primer Pokémon de Marcos cae, empate, sale Rotomwoss que no ha fallado el fuego fatuo, raro es la verdad, y quema a Silveon. Sale Excadrill para parar ese tóxico de Silveon, así que es inmune, por cierto Excadrill está frotando con el globo Helio, es inmune a los terremotos. Y le cuela un cabeza hierro a la señorita Megalopuni, sale Rotomwoss para recibir ese sorpresa que ha sido golpe crítico, recupera vida. Gokit cambia a su Megalopuni y entra Nidoking que recibe ese rayo de Rotom, es inmune, y de un hidrobomba que tampoco falla, cosa muy rara sinceramente. Tumba a Nidoking, sale Megalopuni y usa sorpresa, Rotom retrocede y de un puño drenaje tumba a Rotomwoss, recupera un pelín de vida. Y sale Gengar, Gengar que usa brillo mágico para tumbar a Megalopuni. Sale Honscrow que de un golpe bajo tumba a Gengar y Marcos tiene que sacar a su siguiente Pokémon. Que es Lopuni, que va a evolucionar a Megalopuni y ojo porque Gokit retira a su Honscrow, sale Sylveon que recibe ese sorpresa de parte de Lopuni, pierde un poco de vida por la quemadura. Marcos retira a su Megalopuni, entra Excadrill y Sylveon ha usado Deseo, a ver a quien le pasa la vida. Excadrill usa Danza, Espada, ahora tiene el ataque duplicado. Heliolix que tira Surf, le quita muchísima vida, Terremoto que recibe que no muere por la banda Focus. Y sale Serperior quien recibe ese Surf que no le va a quitar casi nada y de un giga drenado tumba el 1% que le quedaba a Heliolix, el señor Serperior de Marcos. Sale Honscrow que de un golpe bajo también tumba a Serperior, se sube el ataque así que tiene autoestima. Y sale Lopuni, Gokit cambia a su Honscrow, mete a Sylveon, sorpresa para Sylveon que no le va a hacer proceder porque no ha sido en turno limpio. Y de un puño drenaje tumba a Sylveon. Sylveon también estaba condenado, la verdad estaba quemado, aunque Lopuni no está casi. Sylveon iba a morir. Honscrow también tumba al Megalopuni de Marcos y ya solamente queda Excadrill. Excadrill que también cae de un golpe bajo de ese Honscrow down peligroso del señor Gokit21. Gokit se lleva la victoria y pasa a la siguiente fase del torneo, la fase 2. Fase en la que ya están clasificados August Gay Malvez, FDF, DaniPKM95 y Pete Jiménez. Gokit, enhorabuena por ganar y ya estás en la fase 2 esperando a tu siguiente rival, que saldrá del combate que tendrá lugar entre Machacasaurio contra CherryC07. Por cierto gente, como estáis viendo en la tabla, tanto en el combate de Revenant FQ como en el combate de Josué Álvarez, hay dos huecos. Eso significa que estas dos personas se han dado de baja en el torneo porque no van a poder participar. Así que antes de dejarse el torneo a media, han preferido ser honestos y decir, no voy a poder participar ni éstenlo en cuenta. Así que yo se lo agradezco la verdad, sinceramente se lo agradezco, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser una repesca, por llamarlo de algún modo gente. Abajo, en la descripción, tenéis un tuit, que tenéis que retuitear si queréis participar en esta repesca. Eligiré a dos personas para que suplanten a las dos bajas. Estas dos personas serán los rivales de Josué Álvarez 93 y de Revenant FQ. Así que gente, lo dicho, retuitead si queréis participar en esta repesca, aún podéis entrar en el torneo. Y poquito más gente, espero que os haya gustado este combate. Si es así podéis darle a like, comentad qué os ha parecido, y nos vemos en el próximo vídeo gente. Adiós. Adiós. ¡Gracias!